La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Achoa, Alay de Ventura, Olga Bornart, Remedio Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Krauss, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con los vikingos del norte y loquera tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. 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 Gracias por ver el video. Les doy una bienvenida muy cordial a esta actividad de la Feria del Libro de Chihuahua, Habitar un Mundo Distinto, en el que damos a conocer a la ciudadanía, lanzamos esta colección de autores chihuahuenses a la que hemos puesto por nombre Bárbaros Ilustrados. Me acompañan en esta mesa la Secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua, la maestra María Concepción Landa García Telles, la doctora Mónica Torres Torija, profesora universitaria, investigadora, escritora, el maestro Jesús Vargas Valdés, historiador, editor también de proyectos periodísticos y editoriales, una de las figuras muy importantes en la cultura del Estado, y también, por supuesto, el maestro Rubén Mejía Valdés, poeta, editor, promotor cultural y figura imprescindible en el movimiento literario de nuestro Estado. Hace unos años platicábamos en distintas conversaciones de cómo hay libros chihuahuenses, de autores o autoras chihuahuenses, o libros sobre temas chihuahuenses, que son muy importantes patrimonialmente, que son emblemáticos de la cultura chihuahuense, libros de historia, de pensamiento, de literatura, que ya son inconceguibles, que ya nos habían dejado de circular por diversas razones, porque se habían agotado las ediciones, porque había desaparecido el autor y nadie promovía una nueva edición. Y comenzamos a perfilar en conversaciones con Jesús en algún momento, con Rubén en otro, con Mónica, con Enrique Servín en aquellos momentos iniciales también, platiqué con la secretaria y comenzamos a perfilar una colección de libros, una colección editorial, que reuniera, que le diera una nueva vida a estos títulos, a estos libros importantes para los chihuahuenses, para que las nuevas generaciones tuvieran acceso a ellos. Invitamos a formar un comité en torno a esta colección primero, y que a la postre se constituiría como el consejo editorial, a quienes hoy nos acompañan en la mesa, el maestro Jesús Vargas, Mónica Torres, Rubén Mejía, y fuimos seleccionando una lista de esos materiales que conformarían o que van conformando la colección, que a la fecha tenemos ocho títulos ya, tenemos ya para circular estos dos primeros, tenemos otros seis, otros cuatro, perdón, que están en proceso de impresión, y dos más que están en proceso de edición, y estaríamos llegando a ocho títulos de Bárbaros Ilustrados. Pero antes de ir hablando un poco más en particular de la colección, de los títulos que la conforman, yo quisiera pedirle a Jesús Vargas que nos platicara un poco de su visión de esta colección, la importancia de rescatar ciertos libros. El maestro Vargas, además de historiador, les decía, ha hecho una labor de rescate también a través de su página La Fragua, y de aquella colección que él dirigió, o que dirige de Biblioteca Chihuahuense, que es un antecedente muy importante en el esfuerzo en este mismo sentido. Adelante Jesús. Sí, pues muchas gracias Concepción, Secretaria de Cultura, muchas gracias Raúl, Rubén, Mónica. Realmente para mí es muy relevante este evento, porque de alguna manera conjunta ya una serie de esfuerzos, de sueños incluso, de poder darle continuidad a un proceso editorial chihuahuense que se había interrumpido. Y me refiero no solamente a lo que es Biblioteca Chihuahuense, me refiero también a lo que fueron las publicaciones del Instituto Chihuahuense de la Cultura en años anteriores, que de alguna forma se interrumpieron y que se están recuperando después de algunos años. En el caso particular de Biblioteca Chihuahuense, yo tengo que decir que este programa que aglutinó alrededor de 50 títulos, se suspendió durante la administración de César Duarte. Y no fue, yo creo, algo que haya sucedido premeditadamente. Fue consecuencia de la caída de los talleres gráficos del Estado. Y esto es muy importante decirlo, porque Chihuahua llegó a tener uno de los talleres gráficos más importantes del país como un instrumento del Estado hasta la llegada del gobierno de César Duarte. Y en ese momento, precisamente, se vino para abajo. Se deterioraron muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, dependía Biblioteca Chihuahuense de los talleres gráficos. ¿Qué fue Biblioteca Chihuahuense? Pues fue un proyecto que inició hace 17, 18 años. Uno de los primeros libros que publicamos fue el de Noticias Estadísticas del Estado de Chihuahua, que se considera el primer libro de historia sobre Chihuahua. Fue un libro que se publicó en 1834. El autor fue José Agustín Escudero. Y nada más para que nos demos una idea de la importancia de este libro, no se había vuelto a publicar desde 1834. Prácticamente se rescató en Biblioteca Chihuahuense hace aproximadamente 15 años. Y así como este, se rescataron muchos otros. Yo me voy a referir principalmente, bueno, como lo he hecho, a este libro de José Agustín Escudero, que antes solamente circulaba en copias, que fue, vamos a decir, con el que empieza de alguna manera de Biblioteca Chihuahuense y con los que termina. Los últimos libros que publicó Biblioteca Chihuahuense se hicieron más o menos a la mitad del sexenio del gobierno de César Duarte y fueron precisamente dos obras que voy a presentar aquí y las portadas, que son dos obras de Nelly Campobello, Cartucho y Las manos de mamá. Y los muestro porque tienen una gran relevancia. Estos libros, las ediciones que hicimos aquí en Chihuahua, no se habían vuelto a publicar desde hacía 80 años. Se publicaron una sola vez, cada una, y no se volvieron a publicar. ¿A qué me refiero? Son las ediciones originales de Cartucho y de Las manos de mamá. Desde que las publicó Nelly, en su versión original, no se habían vuelto a conocer. Se conocen, tanto Cartucho como Las manos de mamá, las ediciones revisadas que se hicieron posteriormente. Pero estas, para los investigadores de la literatura nacional, son fundamentales porque son las obras primogéneas de la obra de Nelly Campobello. Y bueno, la biblioteca chihuahuense había quedado a la deriva. Y yo tengo que agradecer públicamente aquí a la autora Concepción Landa y a Raúl como encargado de este programa. De alguna manera o totalmente, yo considero que se está rescatando la continuidad de Biblioteca Chihuahuense. Se está rescatando por lo pronto con dos libros. Me voy a referir a ambos rápidamente, pero principalmente a uno. Un libro del señor Pascual García Orozco que merece un homenaje porque es un hombre que no estudió literatura, no estudió ni siquiera una carrera. Fue un hombre que se dedicó a arreglar radios, que tenía muchas inquietudes. Una de ellas, escribir y pintar. Pintó algunos paisajes, pero su obra cumbre para mí fue una recreación que hizo del acueducto cuando se estaba construyendo. Es una obra de gran tamaño que ya la publicamos en Chihuahua Horizonte de la Historia y su Cultura. Y él publicó una novela que es única. Bueno, hay otra novela de Concepción López ubicada en los tiempos de la colonia. Y esta de Pascual García Orozco es una novela que se ubica en la época colonial, siglo XVIII. Pero además tiene la virtud de que don Pascual pudo tener testimonios de su abuela y de su bisabuela. O sea, que los testimonios que él recibió venían desde el principio del siglo XIX. No fue nada más una invención. Tuvo mucho referente testimonial a través de sus antecesoras. Y bueno, es una novela que trabajamos. Fue la última que preparamos para que saliera en biblioteca chihuahuense y ya no alcanzó a salir. La está rescatando la Secretaría de Cultura en esta colección. Yo estoy muy contento porque durante años anduve detrás de esta novela. Primero carrereando a don Pascual que no quería soltarla en el sentido de que cada vez le quería agregar un detalle y otro, y otro. Y como que él no quería soltar su novela. A mí me la dio a conocer cuando recién la terminó hace alrededor de 15 años o más. Me gustó mucho desde el principio y le dije, oye, don Pascual, vamos a publicarla en bibliotecas chihuahuenses. Y siempre le fue dando largas y largas y largas. Y finalmente cuando la terminó, murió. O sea, ya ni siquiera me la alcanzó a dar él. Sin embargo, después de la muerte de don Pascual, la familia me pidió que buscara la manera de publicarse. Y aquí está, lista ya para salir. Y gracias, pues, a la Secretaría de Cultura que ha retomado este programa. Yo sé que no va a alcanzar mucho para hacer una cantidad mayor de títulos, pero el hecho de que se le haya dado continuidad deja ya avanzado para que en futuros años se siga este programa de rescatar la obra de los chihuahuenses. Creo que básicamente eso es lo más importante que podemos decir en este momento del programa que se está presentando. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, los títulos que hasta ahora hemos integrado a Bárbaros Ilustrados, el número uno lo tengo aquí en las manos, Espiral en retorno, que es la poesía completa de Aurora Reyes. También tenemos ya ejemplares impresos de Soñar la guerra de Jesús Gardea, uno de los grandes autores chihuahuenses. Y tanto el libro de Aurora como las novelas de Jesús Gardea son muy difíciles de conseguir, ya no circulan y están entre los que rescatamos. Hojas de un diario de David Brambila es otro de los títulos. Esta novela de Don Pascual García, Isabel Amparo en el sendero de la guerra, Una muerte sencilla, justa, eterna, de Jorge Aguilar Mora. Incorporamos también este libro fabuloso que recupera la mitología rarámuri, Anirúame, de Enrique Servín, que también ya era inconceguible porque la edición que se hizo hace unos años en Oaxaca se agotó muy rápido. Y estamos incorporando también una compilación de la narrativa de Carlos Montemayor, su obra sobre Parral, que serán varios textos, y Mujer de Manos Rojas, una biografía de Nelly Campobello. Pero ha sido una aventura esto que dice Jesús de conseguir los originales con Don Pascual. Ha sido, cada libro que integra la colección tiene su historia, conseguir los textos, los estudios. Y bueno, muy entusiasta, promotora de esta colección, como todos quienes integran el consejo, muy conocedora de la literatura chihuahuense, especialista con reconocimiento internacional en la obra de Jesús Gardea, es la doctora Mónica Torres Torija, que te pido tus comentarios, Mónica. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí y formar parte de este equipo, agradeciendo la invitación del doctor Raúl Manríquez y la acogida de la secretaria de Cultura, la maestra Concepción Landa, y también la acogida del equipo, del maestro Jesús Varga y de Rubén Mejía, de quien he aprendido mucho. Y bueno, pues todo empezó con una parte académica, obviamente, de la que formo parte, donde, trabajando la literatura chihuahuense, me doy cuenta de la gran ausencia de los textos que hay, no la ausencia de grandes escritores, pero la gran ausencia de material bibliográfico con el cual muchas veces los estudiantes y los maestros lidiamos problemas para conseguirlos, ¿no? Entonces, este proyecto viene a subsanar el rendir homenaje y dar un lugar muy especial, no solamente a los escritores canónicos, sino quizá también a esas voces olvidadas o falta de un reconocimiento, como mencionaba ahorita Jesús, sobre el caso, por ejemplo, de Pascual, ¿no? en el caso de Jesús Gardea, por ejemplo, un escritor con una trayectoria importante, con una producción a lo largo de 20 años muy significativa, pero quizá por una serie de vicisitudes en su trayectoria literaria, que quizá haya faltado mayor difusión, pese a que tuvo premios literarios importantes, pero que a la postre las ediciones se agotaron, no hubo ediciones que se volvieran a realizar, entonces, el tratar de contactar, por ejemplo, a los hijos para poder que nos autorizaran el poder contar con alguna novela que nos propusieran para poder continuar con la difusión de la obra, pues, no fue tarea fácil ni sencilla, pero luego de las sesiones pues se logró hacer. Y contar con un segundo volumen dentro de esta colección con la figura de Gardea yo creo que es importante porque pues nadie es profeta en su tierra y creo que los chihuahuenses teníamos una deuda solidaria con Gardea y creo que es importante el tenerlo en esta colección y que sean los chihuahuenses quienes lo editen y que sean los chihuahuenses quienes también hagamos una valoración de su obra y con un estudio introductorio humildemente hago en la edición pues trato de presentar el valor que tiene la presencia de Gardea en la literatura mexicana no solamente como un referente geográfico porque soñar la guerra obviamente nos habla mucho de obviamente su natal de licias y también nos habla de un referente histórico por el asunto que alude pero sino también del referente estético que representa Gardea dentro de las letras mexicanas entonces es una figura importante que hay que ubicar entonces el hecho de trabajar dentro de una serie de propuestas a revisar han salido a la luz muchos autores dentro de una diversidad de géneros no solamente en la narrativa sino también en la poesía también en la historia y tratando de dar lugar tratando de dar presencia tratando de dar salida en un justo momento y tratar de presentar con la mejor calidad cada una de las obras que a juicio del consejo pues tratan de dar ese sesgo característico de lo que pudiéramos denominar la literatura chihuahuense entonces la colección Bárbaros Ilustrados pues es un intento muy valioso dentro de los proyectos editoriales de la Secretaría de Cultura por tratar de difundir lo que se ha hecho en materia literaria a lo largo de no solamente del siglo pasado sino que ha tenido ya que se ha formado una tradición y que es importante porque se ha hecho mucha difusión con los premios literarios en las generaciones jóvenes pero en los escritores que ya han estado consolidados hay que volver a releerlos hay que acabar de conocerlos reconocerlos y poder dar testimonio del valor artístico que tienen cada uno de ellos entonces creo que es muy importante lo que se está haciendo y celebro el ser partícipe pues de esta colección que recién está saliendo a la luz muchas gracias Mónica bueno Rubén Mejía es un nombre importante en la literatura chihuahuense como poeta por supuesto pero también como editor desde hace no sé quizá unos 40 años Rubén haciendo antologías rescates publicaciones de revistas y bueno fundador de ediciones de la SAR que es muy emblemática también que ha dado a conocer muchos autores chihuahuenses y Rubén hecho antologías de poesía del siglo XIX del siglo XX conocedor de la literatura chihuahuense se agregó con mucho entusiasmo a este proyecto y bueno ha sido ha coordinado el aspecto editorial de esta de esta colección te escuchamos Rubén si gracias Raúl bueno buenas tardes saludo a mis compañeros de mesa desde luego y sobre todo a las personas que nos están escuchando en este momento ojalá sean multitudes voy a voy a aludir un poquito un poco al término que se escogió que elegimos pues como nombre de la colección que ha sido polémico a algunas personas no les gustó afortunadamente creo que a los que yo consulté a la mayoría se les gustó aunque algunos me dijeron no nos gusta pero en fin parece que la mayoría este si convulgó con este nombre yo lo sugerí porque a partir de una plática que le escuché a José Vicente Anaya poeta chihuahuense recientemente fallecido que vamos a agregar en esta colección hablaba de los chihuahuenses escritores que emigraron a sobre todo a lo que era el Distrito Federal nacido más o menos en la segunda mitad de la década de los 40 el que no bueno el que emigró a a la ciudad de México pero después ya también se esterró de ahí fue Aguilar Mora pero la mayoría de los otros este si Montemayor de Rascón Banda el mismo José Vicente Solares ellos desarrollaron su su carrera literaria escribieron sus libros sobre todo en la ciudad de México entonces a partir de ahí José Vicente les llamó Bárbaros Ilustrados este a mí en en aquellas en aquellos en aquellos encuentros que realizó Mario Arras que empezó a realizar Mario Arras que fue que fue que fue quien unió a muchos de los escritores que incluso este entre sí no tenían mucha relación y que nosotros conocimos por primera vez más o menos en la década de los 80 a medida de la década de los 80 entonces Anaya presentó en uno de esos encuentros una ponencia que se llamaba Bárbaros Ilustrados haciendo alusión a los escritores que habían emigrado de de Chihuahua después encontré esa misma frase un poco o muy semejante en un filósofo científico del siglo 18 a la segunda mitad del siglo 18 George Lichtenberg este que decía y ahí está el epígrafe este que pusimos también en la colección la mucha lectura nos ha proporcionado o nos ha dado una barbarie ilustrada aludiendo a los enciclopedistas en fin a la ilustración y entonces de ahí se me ocurrió el título y se los propuse a ustedes ahora hace un año que pude en la anterior fea del libro pude platicar con José Vicente Anaya y le dije le dije oye vamos a abrir una colección con la Secretaría de Cultura llamada Bárbaros Ilustrados y le encantó dijo ah ya le dije le dije pero también no eres el único este autor de esa frase sino que también hay este otro filósofo que lo que la que la que la que la cuñó ¿no? como término dijo no pues me encanta mejor aún entonces de ahí el nombre de Bárbaros Ilustrados Autores Chihuahuenses que así es el nombre completo de la colección el logotipo lo realizó Felipe Alcántar creo que es un logotipo muy sugerente con una B de Bárbaros que también semeja dos libros este eh dos libros o dos dos sí dos libros montados entre sí y este y una I de Ilustrados que es una vela como la iluminación del conocimiento debo decir también que que es autores chihuahuenses pero pero no sólo escritores las portadas en las portadas hemos también sugerido propuesto que sean que sean ilustradas precisamente por artistas plásticos chihuahuenses entonces en esta en estos primeros dos títulos que ya aparecieron eh el primero desde luego es Aurora Reyes por porque era fue la primera gran mural fue la primera muralista mexicana la primera mujer muralista mexicana y y de ahí tomamos de uno de sus murales de uno de sus cuadros de cabete eh la ilustración y eh y en el libro de de Jesús Gardea la ilustración es de Alberto Carlos de una pintura de Alberto Carlos que se llama Sin Título y así también van a aparecer otros autores por ejemplo en el libro de Enrique Servín está el pintor José Lucero con una una espléndida obra y y así en cada de los en cada uno de los títulos eh y ya brevemente diré algo sobre a falta este libro de de Auro Reyes eh lo presentó hizo el prólogo Margarita Aguilar Urbán que es una especialista en en Aurora Reyes ella tiene más o menos los mismos años que dijiste ahorita Raúl unos treinta treinta y tantos este estudiando la obra de Aurora Reyes y la descubrimos juntos en el suplemento Prologos a partir de ahí ella ella investigó eh eh tanto su obra plástica como su obra poética y escribió un libro que precisamente editó eh la eh la Secretaría de Cultura antes el Instituto Chigón de la Cultura llamada eh llamado el título Alma de Montaña Aurora Reyes Alma de Montaña eh Despirar en Retorno esta se editó una una obra en mil en mil novecientos ochenta y uno su obra completa fue fue editada por la delegación del departamento del del Distrito Federal en Coyoacán pero no se ha no se ha vuelto a editar incluso una de las de los extras de este de esta eh edición en Bárbaros Ilustrados es eh que agrega textos inéditos de Aurora de de Aurora Reyes y este y incluye siete grabados o dibujos que se acompañaron a la primera edición de mil novecientos ochenta y uno haciendo referencia un poco la autora este Aurora Reyes nació en 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 Parral Parralense en septiembre de mil novecientos ocho y en en la solapa del libro se dice lo siguiente el paisaje de colores extremos de esas tierras desérticas de Parral y Ciudad Jiménez donde también vivió dejó en la niña una gran impresión que más adelante determinó su pasión por la pintura su biografía revela un personaje de gran carácter que vivió en la por revolución mexicana época de grandes cambios en el país su condición de mujer no impidió que se desempeñara como intelectual política sindicalista pintora y poeta y sobre el título sobre la obra en sí Espirar en retorno dice Margarita Aguilar que es la presentadora Espirar en retorno es un título exacto para definir la poesía de Reyes pero también su obra plástica una breve visita a sus dibujos a sus óleos o a sus murales revela la gran cantidad de movimientos circulares concéntricos y dinámicos un análisis detenido nos remite a un significado más profundo que se relaciona con una búsqueda metafísica más allá de la temática civil o panfletaria con la que has identificada Aurore es ante todo la poeta de los infinitos relacionándolos con los cuatro elementos materiales agua aire tierra y fuego presentes todos en movimiento espiral preceden la creación del cosmos y ejecutan al mismo tiempo una danza ritual en ascenso para declarar la aspiración del yo poético para alcanzar en ese vuelo supremo la fusión con el todo y unas líneas ya de la misma Aurora de uno de sus poemas unos versos creo que complementan lo que dice Margarita todo lo abarcaré lo seré todo en espacio sin tiempo y sin delirio encontraré la luz frente por frente contemplaré los ojos del principio daré vuelta completa al imposible y en el todo seré uno contigo espero que estas líneas y estas frases sean una invitación para que todos los que nos puedan estar escuchando se acerquen a esta colección lean a Aurora Reyes lean a Jesús Gardea lean a Enrique Servín lean a Jorge Aguilar Mora a Pascual García al padre Abraham Vila a Jesús Vargas y a todos que esperemos que esta colección crezca siga creciendo en belleza y sabiduría más allá de de las administraciones que puedan venir en la Secretaría de Cultura que crezcan en belleza y sabiduría gracias muchas gracias Rubén y pues si ha sido un un trabajo arduo esta colección porque es no solamente recuperar los textos formar antologías en algunos casos sino también decidimos que fueran acompañadas por una introducción en algunos casos un estudio una presentación que le dé contexto a la obra y sobre todo en los que son más de épocas más anteriores que permitan al lector actual ubicarse en el contexto de la obra y hemos buscado especialistas para cada uno de los de los libros que que permitieran esto y bueno estos primeros dos títulos que ya tenemos en las manos Espiral en Retorno de Aurora Reyes y Soñar la Guerra de Jesús Gardea ya los pueden ustedes adquirir en la Secretaría de Cultura estaremos distribuyendo quienes venden nuestros libros y por supuesto los haremos llegar toda la colección a las bibliotecas del Estado y círculos y salas de lectura que es propósito de esta Secretaría difundir los libros que son por cierto con recurso del Estado a través de la Secretaría de Cultura y también del gobierno federal a través del apoyo a las instituciones estatales de cultura y bueno como participación final en esta mesa le doy ahora la palabra a nuestra Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua a la maestra María Concepción Landa García Telles ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos y todas ustedes queridos colegas compañeros del Consejo Editorial me da mucho gusto saludarlos y pues es para nosotros hoy un día de fiesta en la Secretaría de Cultura porque ustedes saben que el programa principal de la Secretaría de Cultura es este programa del libro la lectura y la escritura y en este programa no puede quedarse atrás el fortalecimiento del ámbito editorial ya sea por algunas producciones propias de la Secretaría así como el fortalecimiento del sector propiamente dicho editorial y por esto la Secretaría de Cultura también ha establecido toda una serie de mecanismos institucionales ya que le den continuidad y le den permanencia a este esfuerzo que hoy estamos haciendo y lo primero que se hizo ya como Secretaría de Cultura es este Consejo Editorial que está pues representado o está forman parte de ellos Jesús Vargas Mónica Torres Torija Rubén Mejía Raúl Manríquez y yo misma en donde afortunadamente que todos venimos del ámbito editorial y podemos con un criterio no solamente de la calidad literaria o histórica o del valor que tienen estos textos sino también desde el ámbito de la distribución de cómo vamos a manejar las colecciones de qué significado tienen qué es lo que nos toca gobierno del estado editar y qué es lo que le toca a los editores privados también editar entonces es todo un trabajo editorial que hemos estado haciendo con mucho cuidado y con mucho profesionalismo para poder ofrecer realmente esto que nadie más ofrece estos textos que se han escogido para la colección Bárbaros Ilustrados forman parte del patrimonio intangible en el corazón de Chihuahua es este patrimonio que no debemos dejar perder y que solamente se va constituyendo o se va pudiendo entregar a las demás generaciones cuando encuentran un soporte en libro y que puede ser adquirido por más gente o consultado en nuestras bibliotecas entonces estamos muy orgullosos de estos dos primeros títulos que salen hoy y que los otros están en imprenta como decía Raúl el gobierno del estado el gobernador Javier Corral jurado es un entusiasta promotor del libro y de la lectura estoy segura segura que también se siente muy feliz de poder disfrutar de estos textos con todos los chihuahuenses como no quiero repetir ya muchas de las cosas que han estado diciendo solamente sí transmitirles pues nuestra felicidad porque no hay otra palabra para explicarla nuestro entusiasmo y nuestra gran emoción que tenemos al haber sacado ya a la luz estos títulos parece pues un poco emocional todo esto que estoy diciendo sin embargo yo creo que así como también Jesús Vargas lo menciona Mónica en su trabajo y Rubén Mejía con este esfuerzo sostenido que han venido haciendo y de Raúl Manríquez pues sí significa este sueño para muchos el que Chihuahua tenga un consejo editorial formal constituido con reglas firmes que no se va a publicar cualquier cosa que no vamos a tener libros embodegados que la gente va a poder recibir este patrimonio como una herencia que al menos esta administración les está dejando pero que estamos también institucionalizando un consejo editorial de gran calidad para que en las épocas futuras en las siguientes administraciones pues puedan realmente darle continuidad a este trabajo entonces pues nos felicito a este consejo editorial felicito también al trabajo de quienes presentan los títulos quienes han estado trabajando haciendo como dicen la talacha de la edición a la gente que hizo las portadas en fin toda esta gente que está comprometida con nosotros y que comparte el amor por los libros que comparte la importancia de que los grandes autores chihuahuenses se queden como patrimonio y que sigamos trabajando incansablemente porque estos autores tengan su merecido reconocimiento pero también el conocimiento de todos nosotros entonces muchas gracias felicidades y los invitamos a que adquieran nuestros libros en la página de la feria del libro de chihuahua y también en las librerías que en la ciudad de chihuahua en ciudad juárez tienen nuestros nuestros libros en cuauhtémoc también muchas gracias y queridos colegas pues seguimos adelante incansablemente haciendo esta labor tan importante gracias por su trabajo desinteresado y comprometido muchas gracias maestra landa es así como presentamos a la a la sociedad chihuahuense y mexicana esta colección bárbaros ilustrados autores chihuahuenses y y bueno es en este en esta en esta feria del libro estamos presentando la colección como tal pero es nuestra intención una vez que las condiciones lo permitan ir a hacer una serie de presentaciones una para cada uno de los títulos que conforman la la colección para hacer una difusión adecuada de cada uno y en conforme van llegando los libros iniciamos la distribución para que estén a disposición de quien le interese leerlos muchas gracias a quienes participaron en esta presentación jesús vargas mónica torres torja rubén mejía maestra landa muchas gracias por sus comentarios a bárbaros ilustrados colección de autores chihuahuenses a ustedes que nos siguen en las transmisiones de la feria del libro de chihuahua 2020 muchas gracias por su atención esperamos que sigan viendo la la programación de feria del libro habitar un mundo distinto y recuerda que en chihuahua está sucediendo la cultura muchas gracias muy buenas tardes gracias